...tiene la palabra el señor diputado Carlos Selva. Señor Presidente, señor Ministro, bueno, a lo largo de la reflexión suya, al principio compartido con otros señores diputados, usted empezó dando un informe y después terminó dando un discurso. Un discurso que fue elevando la voz y hacía acordar a aquel que se cae en el agua y se está ahogando y parecía que nadando no le alcanza y termina gritando para que lo escuchen. Personalmente, usted a lo largo de la reflexión ha dicho una importantísima cantidad de veces a cada uno de los legisladores que lo que expresaban no era cierto. Obviamente que usted sabe que nosotros representamos ideas personales, visiones particulares, que podemos estar equivocados, pero también expresamos opiniones de gente que pretendemos representar con la idoneidad que nos da la capacidad que podamos llegar a tener. Cada una de las expresiones que han dado los diputados marcan una preocupación, una preocupación de la realidad que se contrapone con su discurso, no con su informe, con su discurso. Y en ese sentido, uno tiene que analizar lo que está pasando en el país, las distintas economías regionales, hay un montón de preguntas que, por supuesto, uno puede compartir al medio algunas respuestas de las que la jefatura ha dado y otras, por supuesto, hay opiniones totalmente encontradas. Pero yo le quiero decir que en esto de su reflexión al principio, usted decía, no es cierto que estemos frente a una crisis estructural. Lo expresado por los distintos legisladores marca preocupación en los distintos sectores de la producción, en los distintos sectores de la educación, en los distintos sectores de la salud, que marcan una crisis, que marcan una preocupación. Yo no sé si será estructural, a lo mejor lo que usted dice tiene razón, pero realmente el panorama es tan amplio como para poderlo asimilar a una crisis estructural. Y digo, una de las cosas que particularmente está pasando, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que tiene el PBI más alto de la Argentina. Hoy alguna información da datos concretos... Diputado, vaya concluyendo. No, no empecé todavía. Ya está vencido su tiempo, vaya haciendo la pregunta correspondiente. ...de que realmente ha pasado una situación donde se ha caído, de acuerdo al informe del Colegio de Escribanos, ha dado que se han caído las escrituraciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se hundieron un 25% de los créditos hipotecarios en el mes de junio. Digo, situaciones que marcan esta situación, que marcan la preocupación por la que estamos todos hablando con usted. Y particularmente una de las preguntas, y en esto del no es cierto, usted en la pregunta que le hice, le preguntaba puntualmente sobre la situación de los bomberos de la República Argentina. Me contestan un montón de situaciones. Bueno, creo que sería importante que le avisen a los bomberos que están mintiendo, porque mañana van a hacer un abrazo al Congreso de la Nación, con un minuto de sirenas en todo el país, porque ustedes en el informe me dicen que no adeudan nada. Y del año pasado, según los bomberos manifestados en esta misma Cámara, en la Comisión de Asuntos Municipales, adeudaban 140 millones de pesos del año pasado y no habían transferido al 30 de junio lo correspondiente a este año, en una medida totalmente discrecional. Así que como más que una pregunta, una reflexión, considero que sería bueno que le avisen a los bomberos y al pueblo de la Nación que los bomberos están mintiendo, porque mañana se van a movilizar en un sirenazo frente al Congreso de la Nación. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.